a ciertos países del entorno en el que nos movemos, que es el entorno europeo, automáticamente, como hemos visto estos días, se reactiva la OTAN, que la OTAN es una organización que nace con el pacto de Varsovia, etc., es decir, donde hay una intervención de Estados Unidos directa. Y el debate está, que no lo saben solucionar, en que Europa tenga su autonomía militar. Hay un tema abierto, un melón, en el que, fíjate, en abrir ese melón parece que sí hay acuerdo en todas las formaciones políticas. Oye, y eso es muy sano, que es, habría que ir hacia un ejército europeo consensuado, un ejército europeo y un sistema de seguridad propio de Europa, en el que, en un marco de la política común y de seguridad basado en el derecho internacional y defensa, mediante unas aprobaciones parlamentarias, Europa tenga sus propios sistemas de defensa y no sea dependiente de Joe Biden, porque un día se levanta con el pie torcido y la puede preparar tremenda. Entonces, por supuesto que hay que buscar y dotar de una mayor autonomía estratégica a Europa y a España, y sobre todo, llegar a un acuerdo en el que el no a la guerra sea, y yo soy partidario del no a la guerra, y yo creo que cualquier persona, con sentido común, es partidaria del no a la guerra, pero el contexto, en este momento, es de agresión. ¿Qué dice Unidas Podemos? Tiene una tesis, que es la que está diciendo estos días. Oye, es que si tú te armas y rearmas y te alineas con la OTAN, dice Unidas Podemos, estás enviando un mensaje a Vladimir Putin de que tú ya te posicionas como enemigo potencial. Esa es la alerta que ha lanzado Unidas Podemos. Entonces, claro, la respuesta es...